Música Tarde familiar con Cafaba es la actividad que tiene la caja de compensación para todos los asociados Este 28 de julio para disfrutar un día lleno de mucha alegría y diversión El objetivo es integrar a padres e hijos La CR que son Alcafaba realiza eventos mes a mes Y este mes le hace partícipe a todos nuestros trabajadores y afiliados beneficiarios Especialmente a nuestros hijos Porque hay un evento especial para Tarde familiar con Cafaba Este evento va a ser algo particular para que nuestros trabajadores y afiliados beneficiarios Disfruten una tarde mágica llena de colores, de niños, de una gran actividad recreativa, lúdico-recreativa dirigida Una tarde donde va a ser majestuosa para todos nuestros trabajadores afiliados Toda una serie de actividades recreativas podrá disfrutar la comunidad que asista a esta gran celebración familiar Aparte de esto la sede recreacional no solamente presta el servicio de este día en especial Nuestros trabajadores afiliados pueden dirigirse a la sede de martes a domingo En el horario de 8 a 5 de la tarde Cuenten que la sede tiene sus canchas sintéticas, sus canchas deportivas como voleibol, como microfútbol, como baloncesto Los juegos autótomos como el tejo, minitejo y bolo Aparte contamos con una gran espejo que es nuestra ciénaga y nuestras piscinas La sede recreacional tiene otros servicios como un salón de billar y salón de ping-pong y dominó Beneficios tendrán los afiliados que asistan a esta actividad recreativa Como bien sabemos nuestra sede recreacional maneja unas tarifas que son normativas por la ley 789 del 2002 y la ley 21 Que son las categorías A y B Estas tarifas son subsidiadas completamente gratis, sin costo alguno para nuestros afiliados No se pierda esta tarde llena de mucha alegría familiar el próximo 28 de julio La sede está ubicada en el kilómetro 10 vía El Llanito